Error, 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 error Error, 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 error que me traigan Rumados muchas verdes en la herida Error, 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 error que me traigan Gjientverse y a ech殿 a la carita Música 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 Te daré mi corazón Palomita, mi palomita Si ya no quieres volar solita Mi palomita, mi palomita Si ya no quieres volar solita Mi palomita, mi palomita Mi palomita Mi palomita, mi palomita Mi palomita, mi palomita Mi palomita Mi palomita Mi palomita Mi palomita Mi palomita Por un cariño yo me aprendí a buscar, muy lejos carré, cariño te compré. La familia Pérez Huico, el amigo Juanito. Por un cariño yo me aprendí a buscar, muy lejos carré, cariño te compré. Por un cariño yo me aprendí a buscar, muy lejos carré, cariño te compré. Todas las mañanas cuando sonreo salí, dentro de mi pecho, piense la lluvia. El corazón mío me ha dejado de sufrir, cantar a mi presión que esperas para mí. Por un cariño yo me aprendí a buscar, muy lejos carré, cariño te compré. Por un cariño yo me aprendí a buscar, muy lejos carré, cariño te compré. Ahí verá Raúl Cherche, ahí verá Mateo Barretik y Colosa, bailar el señor. Ahí verá el famoso Cholo para Antonio Mendoza. Ahí verá Antonio Mendoza, saludo. Arriba la compañía Mendoza. Constructora Mendoza. Ahí verá Alfredo Pérez. Arriba la cerveza, amigos, arriba de las cervezas. Y a pasarla bien.